Bien, gracias a todo el equipo de producción. Miren, atención a todos los ciudadanos de la República Dominicana. Esto es muy importante para usted porque le voy a dar datos que posiblemente usted no sabe y que es posible que le sirvan de mucho. La Ley 46-20 de Transparencia y Revalorización de Patrimonio es una ley que se creó y se promulgó el año pasado con el objetivo de que las personas pudieran transparentar lo que tienen. Yo tengo la ley aquí en mis manos. Atención a toda la gente que me está viendo. Miren, la Ley 46-20, ¿cuál es el objetivo? Voy a leer dos considerandos y luego el objeto de la ley para luego explicarlo de manera llana. Dice el considerando cuarto que es necesario crear las condiciones para que los contribuyentes de la República Dominicana puedan voluntariamente transparentar todos sus bienes muebles e inmuebles no declarados ante la Dirección General de Impuestos Internos, así como revalorizarlo conforme a precios actuales de mercado a través de un régimen tributario especial con carácter transitorio. Yo luego lo voy a explicar. Dice, considerando quinto, el Estado Dominicano busca aplicar una tasa de tributación reducida a quienes declaren o transparente sus bienes según el valor real del mercado. Ahora, aquí en el objeto de la ley dice, ¿cuál es el objeto de la ley? Establecer un régimen tributario especial con carácter transitorio que permita a los contribuyentes declarar y revalorizar o efectuar el pago correspondiente de manera voluntaria y excepcional. Yo le voy a explicar ahora qué es lo que significa eso. Miren, si usted tiene un solar, una casa, un vehículo o algo que tiene que hacer la transferencia a su nombre, por ejemplo, usted compró un solar y usted lo que tiene de ese solar es un acto de venta. Eso le permite al gobierno a usted ahora pasarlo a un interés más cómodo. Pero hay algo que la gente no se lo dicen y que lamentablemente cuando le toca hacer la transferencia le dan en el cuello. Paso a explicar. Los contratos de venta tienen una fecha de vencimiento para la DGI de seis meses. Es decir, que si usted compró un solar, oiga, si usted compró un solar hace cinco años, cada mes ese solar le está colocando a usted un recargo y un interés indemnizatorio que usted no lo sabe. Le voy a poner un ejemplo. Si usted compró un solar hace cinco años y ese solar costó doscientos cincuenta mil pesos, el porciento que usted debió pagar en ese momento de transferencia era de un tres por ciento. Por ejemplo, compré mi solar. No han pasado seis meses. Voy a la DGI, presento ese acto y pago un tres por ciento del valor. Es decir, un tres por ciento de los doscientos cincuenta mil que le costó el solar o la casa o el vehículo. Eso, ese tres por ciento son siete mil quinientos pesos. Es lo único que usted tendría, lo único que usted tenía que pagar en ese momento. Pero qué pasa? Usted, nadie le dijo que eso se vencía. Nadie le dijo que le iban a cobrar una mora, un recargo y un interés y usted lo ha dejado ahí cinco, seis, diez años. Pues oiga esto. El primer mes, una vez cumplido los seis meses, el primer mes a usted le recargaron un diez por ciento del tres por ciento. Es decir, de los siete mil quinientos pesos que usted tenía que pagar por el tres por ciento de transferencia, de esos siete mil quinientos le cobraron el primer mes de recargo un diez por ciento. Es decir, setecientos cincuenta pesos. Y de ahí en adelante, cada mes que ha pasado desde esa fecha, le están cobrando a usted de esos siete mil quinientos pesos que usted debió pagar de transferencia, un cuatro por ciento. Es decir, trescientos pesos mensuales. Por ejemplo, también le están cobrando a usted un interés de uno punto diez por ciento de esos siete mil quinientos mensuales. Fijo. ¿Cuánto suma eso? Hágase de cuenta que usted lo compró hace cinco años. Entonces, ¿qué usted va a decir? Bueno, el primer mes, después de vencido, me cobraron setecientos cincuenta pesos. Luego de ahí me están cobrando trescientos pesos mensuales. Usted dirá, ah, no, pero eso es poco. Vamos a sumarlo ahora en cinco años. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Esos trescientos pesos, usted lo va a multiplicar por doce, ¿verdad? Y entonces luego lo va a multiplicar por la cantidad de años. Si usted le da trescientos pesos por doce y luego lo multiplica por cinco, son dieciocho mil pesos. A esos dieciocho mil pesos, súmele los primeros setecientos que le descontaron en el primer mes y luego súmele el interés fijo de uno punto diez. El uno punto diez por ciento de siete mil quinientos, ojo, que estamos tomando como base, el precio de doscientos cincuenta mil. Y voy a repetirlo. Si usted compró un solar en doscientos cincuenta mil pesos, usted tenía que pagar para la transferencia el tres por ciento de eso, en el caso de los inmuebles. Entonces, ese tres por ciento es equivalente a siete mil quinientos pesos. Después de los seis meses, a usted le descontaron el primer mes el diez por ciento. Y de ahí en adelante, hasta la fecha, le están descontando o le están cargando más bien un cuatro por ciento más un uno punto diez por ciento de interés indemnizatorio. Oiga cuánto es esto? De siete mil quinientos pesos mensual, el uno punto diez son ochenta y dos punto cinco pesos. Pero cuando usted lo multiplica por doce, son novecientos noventa pesos. Y usted lo multiplica por cinco, son cuatro mil novecientos cincuenta pesos. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Va a sumar todo ese recargo y le va a dar la cantidad que usted le debe al Estado. Y ahora se la voy a sumar. Si usted suma, ¿verdad? Los setecientos cincuenta que le descontaron el primer mes o que le cargaron, más bien, como recargo, ¿verdad? Más los dieciocho mil pesos que son el equivalente de cinco años a mes que le están cobrando a usted o recargando un cuatro por ciento, más los cuatro mil novecientos cincuenta pesos del interés, eso le va a dar veintitrés mil setecientos pesos que usted se lo están cargando mensual y usted no lo sabe. Pero a esos veintitrés mil, usted tiene que sumarle los siete mil quinientos que en principio usted debió pagar y que no lo hizo. Entonces, eso le da un total de treinta y un mil doscientos pesos que usted no sabe que tiene que pagar. ¿Usted sabe cuánto en esos cinco años, en cuánto aumentó su deuda? En setenta y seis por ciento. Si usted en ese momento hubiese pagado los siete mil quinientos pesos, eso no pasa. Pero nadie se lo dijo, usted no lo sabe. Así que usted que está ahí, póngame el teléfono, muchachos, ahí, puede llamarnos si usted necesita algún tipo de asesoría con respecto a esto, la ley cuarenta y seis guión veinte, eso es lo que le hace. Por ejemplo, si usted tiene un recargo, usted tiene un solar que lo compró hace diez años y usted quiere hacer ahora la transparencia de eso y la revalorización, la DGI lo que te dice a ti es, te voy a perdonar eso, te voy a quitar todos los recargos, págame el dos por ciento del valor, en vez de un tres, págame un dos por ciento, te voy a quitar todos los recargos y dame, págame un mes, un año de interés. Es decir, del valor total que nosotros determinemos, tú me vas a pagar el dos por ciento más uno punto diez. Es decir, que de una, por ejemplo, de una deuda que usted tenga, por ejemplo, de cincuenta mil pesos, le viene quedando, qué sé yo, en ocho o en diez mil pesos y usted se quita esa carga de los otros cuarenta mil. Esto es una sugerencia que le estoy dando a la gente para que le ponga atención porque esto tiene una fecha de vencimiento. ¿Qué pasa? El gobierno que debe promocionar esto no lo está haciendo como debería hacerlo. Si usted compró una casa, si usted compró un vehículo, si usted, por ejemplo, hay una sucesión, porque también entra en la sucesión, es decir, la gerencia, y ustedes no han hecho la, 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 ¿verdad? No se han, no, no, no han dividido. Entonces, este es el momento para que usted aproveche, búsquese un abogado que conozca el tema, ¿verdad? Para que lo asesore. Hay gente que cuando van a la DGI con su acto de venta, tienen quince años y esos quince años te lo están, te lo están cargando con, con, con recargos y con intereses y tú no lo sabes porque no te lo dijeron al momento de hacer la negociación. Entonces, es importante que la gente lo tome en en cuenta. Eh, si usted tiene un acto de venta que tiene, por ejemplo, más de seis meses, ya eso es, le están cargando un recargo y un interés indemnizatorio. Primero, el primer mes después de vencido, te cobran un 10% del por ciento que debiste haber pagado al, al, al Estado. Y con esto voy a recapitular, ¿verdad? Para que la gente comprenda, eh, ya de manera final. Si usted tiene un solar que lo compro en doscientos cincuenta mil pesos, eso, usted debe pagar un tres por ciento de transferencia, que son siete mil quinientos pesos. Si usted tiene cinco años que lo compró, entonces a esos siete mil quinientos, el primer mes después de los seis meses, le cobraron un diez por ciento y de ahí en adelante un cuatro por ciento de los siete mil quinientos mensual. Eso se acumula, eso se acumula, además de que también a esos siete mil quinientos le están poniendo un interés fijo de uno punto diez por ciento, que te lo van a cobrar cuando tú vayas. Y la ley cuarenta y seis guión veinte te permite librarte de una parte de eso. Te dicen, en vez de un tres, págame un dos por ciento y te voy a perdonar los recargos. Y de todos los años que tú tienes atrasado, solamente págame uno de interés, que de uno punto diez. Es decir, de eso que tú debiste pagar, solamente págame, por ejemplo, si son diez años, nada, págame un año de interés de un uno punto diez por ciento. Decir que debemos aprovechar, y esto es un llamado que le estoy haciendo a la gente, para que usted transparente lo que usted tiene, para que usted aproveche y además para que se quite esa carga, porque a medida que pasa el tiempo, eso va a seguir sumándose al estadio, al estado, nadie lo engaña. Entonces, usted lo que hace, busca inmediatamente, si usted tiene un solar, una casa, un vehículo, lo que sea, o una herencia, busque inmediatamente todos esos documentos, revise las fechas y si tiene más de seis meses, tiene años, inmediatamente busque asesoría para que usted pueda, en este caso, acogerse a la ley cuarenta y seis guión veinte, que es muy beneficiosa con relación a los, al patrimonio que usted tiene. Así que esa es nuestra sugerencia. Aproveche esta oportunidad que el gobierno dominicano le está dando para que usted se ponga al día y le están perdonando la mayor parte de los impuestos, que tarde o temprano usted lo va a tener que pagar, pero mientras más tarde lo deje, es peor porque sigue acumulándose mensualmente. Así que ese es el consejo de nosotros para ustedes, estamos a la disposición. Si usted necesita algún tipo de asesoría, ahí está nuestro número, nos pueden llamar para explicarle de manera más llana y directa esta situación. Así que si usted tiene un solar, si tiene una casa y no está su nombre, usted lo que tiene es un acto de venta, haga el, vamos a hacer el proceso rapidito, ya muchísima gente lo están haciendo para que se puedan acoger a la ley cuarenta y seis guión veinte guión veinte y tienen hasta el dieciocho de mayo para hacerlo, porque de ahí en adelante ya no lo acogen y entonces usted va a tener que pagar la totalidad de la deuda más los recargos que vayan de aquí a la deuda.